A ver, Mari, ¿qué vamos a preparar? Ah, pues el día de hoy vamos a preparar unas mojarras con salsa de chiltepín. Ven, chequen cómo se... La tenemos que marinar, la tenemos que marinar para que queden de no mamar, ¿eh? No, y como lo estás poniendo tú, pues va a quedar más rico, ¿eh? Yo antes vendía pescados, ¿eh? Cuando estaba morro vendía pescados. Y todos dicen, ¿y por qué siempre vende? Porque yo vendía de todo, cocho. Pero decías que tú los ibas a pescar, ¿no? Sí, los pescaba. No, primero los criaba. Ah. Tenía mi... Tu criadero. Mi criadero de pescados. Ah, ok. A ver, qué obvio. ¿Y hoy los pescaste de aquí? De aquí. Estos pescados, estas mojarritas, son de aquí, de aquí del laguito. De aquí donde estamos, de la cabaña. ¿Cómo ven? Y cuéntanos, ¿a qué horas te levantaste a...? A las cinco de la mañana me fui a pescar. No, no, no. Muchas gracias, amor. Gracias, gracias. Sí, dame un beso. Viste a pescar. Viste a pescar. Dame un beso. ¿Qué salsa de chiltepín? La salsa de chiltepín. 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 Chiltel... Chiltepín. 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 Ajá. Se hace... Les voy a explicar cómo se hace, para que sepan. Si quieres poner un poquito. Se ponen los chiles en el comal. Se doran primero. Se doran. Y ya después, de ahí, se le... Se doran bien doraditos. Y se le echa, este, al... En un morcajete. Se le echa cebolla, ajo. Este... Se... Se muele bien, 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 bien. Se machaca bien. Bien machacadito. Y después de eso, mi gente, calientan aceite y se lo echan al morcajete. Pero, ¿qué creen que ese video ya no lo grabamos? Pero, se los voy a grabar para que se la graben esta receta. Y estos pescados los hacemos al carbón. Estos pescados son únicos. Estos yo los inventé. Personalizados. La familia Díaz se llaman pescados de la familia Díaz. ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Cómo? Y después de esto, los vamos a dejar marinar como por una hora, ¿no? Mínimo. Mínimo, mínimo una hora. ¿Y con qué creen que se comen? A ver, flaca, explícales. Ah, pues ahorita van a ver que nos los vamos a comer con un rico sopa de arroz. Arroz con mayonesa y totopos. Ay, joder. Ay, se me hace agua a la boca. Sí. Ah, riquísimo, riquísimo. Ahorita les vamos a enseñar ese proceso. Sí, ese procesimiento. Les vamos a explicar todo, todo, todo a detalle. Para que vean como... Para que aprendan esta receta, no. La van a querer hacer diario, ¿eh? Sí o no, flaca. Sí, y para estos días de cuaresma queda excelente. No coman carne estos días de cuaresma. Hay que respetar. De ninguna carne. Respeten. Respeten. Hay que respetar por lo menos unos cuantos días que no nos cuesta nada al año. No nos cuesta nada al año. Sí, no nos cuesta nada aguantar. Y cuando es Semana Santa, creo que se antoja más la carne. Tampoco no. Pues sí, es que estamos acostumbrados, pero sí. Esta... Apréndanse bien la receta porque... Y vean cuántos pescados. No crean que hacemos poquitos, hacemos muchos porque... Como somos bastantes, para que comamos... O sea, yo mínimo, mínimo me echo dos mojarritas. Y este... Y ahorita les vamos a invitar a la familia y a... Sí, a los trabajadores. A todos los trabajadores. Siempre les invitamos, de hecho, ¿no? A la familia. Porque luego nos preguntan que por qué hacemos mucha comida. Y es porque... Pues porque les convidamos a... A la familia. Sí, hacemos mucha comida. A veces la regalamos cuando ya... Nos sobra mucha. La regalamos. Y lo hacemos con gusto. Con gusto. Vean cuántas son. Vean cuántas mojarras son. ¿Cuántas serán, Mari? ¿Como... ¿Cuarenta? Más o menos. Son como cuarenta. Para que se den una idea, ¿eh? Y ve de qué tamaño. Mira, lo estoy poniendo más con la cuchara. Qué bobo, ¿eh? Que no manches nada. Le estás poniendo mucho. Pero está bien. Para que haga mucho sabor. Mira. Bueno. Es que después dicen que es un chingo de chile. Que le va a hacer daño. Y ahí tenemos extra. Por si queremos, después de que ya esté masado. Ahí hay extra. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Esta receta... Cuando le aplicas bien el chilito y pasa el tiempo que se debe de marina. Hombre. ¡Gibarwe! ¡No ataques! El give-anwe. Se espanta con la yegua, ¿no? Más bien espanta a la yegua. Chale. Si quieres ya. Gracias. Sí, sí, lo vamos a lanzar. Sí, sí. Ve, con trabajo. ¿Ya, Angelito? ¿Ya estás listo? Ya. Pero dime, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Sí, eh. Todavía un ratito. Ay, no, 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 no. ¿Y este? Ahora este. ¿Y este? ¿Con esto? Sí, huele. Púntale luego, eh. ¿Ya? Ay, huele bien rico. Delice. Siento que estos ya están, eh. Mira. Yo siento también que cogen y rapidísimo. Por eso no querían ponerlos nosotros así, Mari. Porque se les calle este, ya. Este se les calle. Ah, pues ahorita los ponemos acá. A la hora de la hora. ¿Ya? Ya están. Y este. Ya lo voy a hacer. Ahora sí, ya las vamos a colocar aquí. ¿Qué hago, eh? Ya está. Eh, fíjense cómo van a quedar las luces. Vean cómo ya está nuestro carbón bien, bien rojito y ya listo. No caben más de a dos, flaca. Sí, de a dos. Mira. Tres, ¿no? Mira, si esta la pones hacia allá, ¿no crees? No, no cabe, mira. No cabe. No, a lo mejor así para que quede bien cosita. Ay, este, ¿qué malo? ¿Este es uno nuevo o qué? Está bien, está bien pequeño. Aquí nomás cabe una, mira. Busca dos chiquitas. ¿Y de dónde? No inventes una, para así. Solamente esa. Una. No, 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 no. No, 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 está bien. Uno, para acá. Bueno. Ahorita van a estar rapidísimos. Para con estos los volteamos. Van a estar bien rápidos. O solamente que los pongamos así. ¿Cómo? No. Ahora sí, vean cómo los vamos a servir, ¿eh? A ver, Angelito. Un trapo. Ponemos uno para acá. Un traquito. Ay, hijo de su vida. Le vamos a poner, ¿qué? ¿Cómo se llama este? Su arroz y todo el jale. Sí, su arroz. Arroz. Su mayonesa. Tomate. Se me hace agua a la boca. Cebolla. ¿Quieres ya? Unos pacopos. Arroz. Así que te toca también. ¿Le falta? Sí. Sí. Ángel, ahora me tocó el limón a mí en los ojos. ¿Qué hago? El limón. Ahora sí. Ven. Arala. Pruébalo. A ver, con mayonesita, espérame. No me voy a probar más. Listo. Arale. Sí. Con este. Así. Con este es mejor. Que se batan los dedos. Pero por las espinas mejor. Si no, no sabe. Mira. Mira. Vean. Es un pinche majar esto. A ver, te lo dejo aquí para así que preparas vosotros. Vamos a preparar. Ándale, angelito. A ver, mayonecita. Un poquito más de arrocito. Mayonecita. No falta. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Al lado de ti. Maravilloso. Y unos totopos. A mí no me gusta la mayonesa. Pero con este sí me gusta. Con este sabe bien bueno. Le da el toquecito. Y faltan totopos, ¿no? Sí. Ahí están los totopos. Y aquí están los demás platos. ¿Esa idea ustedes la hicieron o de quién fue? Sí, ya dijimos que es personalizada de tu papá. A ver, vamos a ver si es cierto que está bien buena. A ver. Le doy la vuelta, ¿no? A ver, pruébalo a ver qué tal nos quedó. ¿Esos ya estarán con palos de allá? ¿Quieres un tenedor? ¿Le pasas un tenedor, por favor, de ahí, de la bolsa? A ver. Así, ya, gracias. ¿Qué tal? ¿Ya tenía un buen, verdad, que no comíamos así? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ya se van sumando más comensales. Qué bueno que les gustó, recordamos cuando, cuando lo hicimos la primera vez, ¿no? Que antes comíamos seguido. ¡Órale, hijo! ¡Córrale! Ya está la comida. Ahí está la comida, justamente la hiciste. Una vez que ibas a comprar un tenedor, ¿no? Y ya, ahorita ya, ahora sí, a probarla, ¿no? ¡Ándale, comadre! ¿Puedo agarrar cualquiera de estos? Aquí están. No, esos están crudos. Ese. Tiene que comprar uno de esos, a ver. ¿Te gusta el fresco? Sí, así se cura. Es que a Jordi le gusta el crudo, ¿verdad? A ver, hija, en tu plato, te falta ponerle limón, moncito, y si quieres ponerle más verduras. ¿Te acuerdas que otros días lo habíamos hecho, pero no le poníamos tantas verduras, pero queda más rico, ¿no? ¿Y no le ponían tanto amor? ¿El arroz con la mañana? Ah, no, sí, el amor, sí. ¿Está muy delicioso? Sí. Gracias, hermano. A ver, ¿otro más, hijo? No sé, yo creo que sí. ¿Sí? Está muy bueno. ¿Los demás qué opinan? ¿Quedó rico? Ay, qué bueno. Qué bueno que les gustó. ¿Y usted, señor, ya se fue a sentar hasta por allá? ¿No quiere que lo veamos? ¡A la madre! Ya nada más falta un vasito de agüita de piña, ¿no? Porque parece que está aquí de adorno y no nos la vamos a tomar. A ver, ten, hijo. No tengo paso, mami, gracias. A ver, a ver. Ten carencita. Esta parece agua, pero... Es agua. ¿Cómo? ¿Agua sucia? Normal. Ah. Pero es de piña. A ver. Casi no sabe a piña. Sabe a piña, parece de mango. ¿Qué es de piña? Parece de mango. Y sabe a agua siempre. A ver. Ya, Mara. ¿Cuántos vasos más? Un jo. ¿Ya? ¿No la purchasedó? Y p.